Meditación con los ángeles de la paz Visualiza la bella energía morada, oro y rubí de Uriel y de los ángeles de la paz rodeando y envolviendo a las personas o a la situación que te preocupa Imagina cómo la energía negativa se disuelve gracias al poder de la paz Yo soy la gentil lluvia de la paz Yo soy la manifestación del perfeccionamiento divino Yo soy el gran latido del amor divino desde las alturas Yo soy el poder del amor infinito y la compasión interna Yo soy la llama del amor que lo sostendrá todo Yo soy la realización del poder del amor Yo soy la exteriorización de la cualidad de la libertad divina Yo soy la cualidad de la paz infinita en manifestación Yo soy el poder de la tranquilidad Yo soy el poder de grandes mareas de amor y paz Terminando con la contaminación de la discoria Y la desesperanza Yo soy la renovación de la esperanza Yo soy la esperanza en los corazones que no tienen esperanza Yo soy el poder de la tranquilidad Yo soy el poder de la esperanza Yo soy la comprensión dondequiera que haya oídos que escuchen y corazones que abrazar Yo soy la libertad de los hombres, de los grilletes de la guerra Yo soy un mensajero de paz